¿Cuáles son los descuentos de los descuentos? ¿Se están haciendo algunas movilizaciones a barrios y colonias para recaudar algunos impuestos? ¿El plazo termina? ¿El plazo de las unidades móviles? Sí, los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles es hasta el 31 de agosto y en el caso de las gestiones móviles lo vamos a hacer durante el transcurso de este año. Ahora vemos que las personas llegan precisamente a pesar de que hay restricciones en la salida, siempre llegan a la municipalidad. Fíjese que en Choloma hay una cultura en el pueblo y si usted logra ver, hay muchas personas de la tercera edad, siempre están viniendo al pago de los impuestos en este medio agosto. Hemos tenido una afluencia considerable de personas que han venido a honrar sus tributos. Ahora, lo que usted menciona es importante también recalcar a la ciudadanía que no se deje acumular estos impuestos porque esto va a generar más problemas a futuro. En este momento, por eso el Congreso Nacional motiva al contribuyente a que pague y por eso es que se han exonerado los intereses moratorios. Nosotros invitamos al contribuyente que siempre tiene que pagar estos tributos porque el pago de los tributos es una obligación de nosotros como ciudadanos porque muchas veces reclamamos un derecho y un derecho va acompañado de los deberes, entonces es importante que él pague los tributos, llámese municipales o llámese del Estado. Gracias por ver el video.